Chicas un grito fuerte Y levantamos las manos arriba mi gente más alegre Aquí está el sentimiento de nuestro humita cazador ¿Dónde está la gente romántica? ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¡Anazí! ¡El Perú se hará y se hará todo! ¡El Perú baila y goza con tus canciones! ¡El Perú disfruta de tus melodías! ¡Sí, señor! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Y en donde se encuentre! ¡Mumita! ¡Cazador! ¡Para sus corazones! ¡Dónde está el nacional! ¡Sanazel Producciones! ¡Y esta noche! ¡Ten a mano con Ventura Producciones! ¡Feliz cumpleaños de aniversario! ¡Chidito! ¡Ven donde! ¡Cantemos todos! ¡Y ahora sí! ¡Como dice! Eres como una rosa en mi jardín Eres como la estrapa que hay una noche Tú solita sabes que hay una muñequita Conte lo tomo y me espero por ti Tú solita conmigo, amamos muñecos Aunque la gente ame, siempre juntos mi amor Amor verdadero, amatura perú ¿Dónde está la gente más alegre? ¿La gente más alegre? ¿Dónde está? ¿La gente más alegre? ¿Dónde está? Eres como una rosa en mi jardín Preciosa, fraganciosa Eres como una estrella que alumbra mi noche Tú solita sabes que hay una muñequita Como dice la soltina Conte lo tomo y me espero por ti ¡Dicen! ¡Muévete! ¡Vamos! Cásate conmigo, amamos muñecos Amor es mi amor, juntos tú y yo Aunque la gente hable, siempre juntos mi amor ¡Para que me guste, chico, matámonos! Amor verdadero, amor duradero Como dice Es que yo lo siento Por ti Así, chiquita, así ¡Dísalo! Arriba la manita Todo el mundo Con la braza se arriba Todo el mundo La mano se arriba Todo el mundo Con la chela se arriba Eres la rosa más hermosa de mi jardín La más fraganciosa La más preciosa ¡Chiquita bonita! Por eso Cásate conmigo Por favor Eres como una rosa En mi jardín ¡Venemos, ganemos, 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 ganemos mujeres! Eres como una estrella Que alumbra mi noche ¡Qué dicen los soldados, los soldados! Tú solita sabes, linda muñequita Él salta con lo que se doy No te lo temo y me espero por ti Cásate conmigo, vámonos viejos Quiero casarme contigo chiquita Con que la gente cambie Siempre juntos mi amor Siempre juntos, siempre juntos Amor verdaderos, amor tiradero Amor por siempre Es lo que yo siento por tu amor Lleva, lleva, lleva Que tú sabes mi chinita Que te quiero muy limpia Por eso mi chinita Quiero casarme contigo Tú sabes mi chinita Que yo te quiero en mi vida Por eso mi chinita Quiero casarme contigo Contigo, contigo, quiero siempre Contigo, contigo, por siempre Desde el cielo de los vientos Suriaca para todo el Perú Tropio Comics Con Juliáncita Uchaupia mi amigo Para el Isabel ¿Qué te quiero decir? Por que hacer esto y la se ve Que no se ve y canta surra... Para el Isabel Antonio Quisfe para Silvia Tías La defensa, Antonio y la beni Los chinos, los chinos, arriba Los chinos, los chinos, arriba Los chinos, los chinos, arriba Marleny y Marcos, Fabrino Marcos Para toda la familia, Juan Caberita, toda la vida Para de todo el parque Edwin y Rodolfo de la Cruz Salucha Llegó un poquito ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Mujeres, mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres, mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres, mujeres! ¡Más arriba! ¡Qué tal un día está, Nia! ¡Ahí! ¡Antonio Falcón, por Juan Cabrita, toda la vida! ¡Que me va a Pacheco, me enamoró! ¡Y no se dice nada! ¡Vamos ahí! ¡La unidad morada! ¡Eh, eh! Calidad internacional